Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro con Alberto de Santa María, que a mí me gustaría empezar recordando que mi primer conocimiento de la obra de Alberto fue como poeta y cuando Salvi Catalán me pidió que lo acompañara esta tarde, lo primero que me vino a la cabeza y bueno, Alberto de Santa María es el poeta. Para asegurarme, porque nunca nos habíamos encontrado antes, recurrí a la biografía de Solapa y vi que habían eliminado la referencia poética, no sé si por algún tipo de pudor antipoético o por qué, el caso es que Alberto es doctor en filosofía y profesor en teoría del arte también y saben ustedes que en España no se puede ser dos cosas al mismo tiempo, de modo que los poetas dicen que buen teórico del arte es Alberto de Santa María y los teóricos del arte dicen que buen poeta es. Bueno, pues esta tarde vamos a contar con él en la faceta de teórico del arte y concretamente con este libro Alta cultura descafeinada, que acaba de ver la luz y en el que Alberto plantea cuestiones bastante interesantes que son las que vamos a tratar a continuación. Debo decir que la lectura de este libro me ha resultado altamente refrescante para desintoxicarme del largo ciclo electoral que hemos tenido en los últimos tiempos y al mismo tiempo es curioso porque pensando que me estaba liberando de tanto politiqueo este libro me planteaba también cuestiones políticas, no tanto de índole partidista pero sí me preguntaba hasta qué punto esas artes que parecen a menudo que están fuera del ámbito y del ruido político no están más vinculadas con este de lo que parece. Se trata de un libro, creo yo y quien lo haya leído compartirá esta opinión conmigo, muy brillante en su planteamiento espléndidamente bien escrito como corresponde al poeta Santa María y sí debo decir que creo que requiere o aconseja para su más amplio disfrute estar un poco familiarizado con determinada terminología artística de modo que quien no sea el caso pues quizá esté obligado a una lectura un poco más lenta para consultar determinados conceptos y también se disfruta mucho más si uno está familiarizado con la obra o con las teorías de determinados autores pero con todo eso vamos a hablar ahora. En todo caso es un libro para un lector eso sí hay que decirlo, adulto, libro para adultos, como decía, sin necesidad de ninguna prescripción es un estímulo para el pensamiento, un estímulo para el pensamiento crítico y también creo que es un estímulo para seguir indagando en el arte contemporáneo en el que muchas veces resulta muy fácil quedarse atrás parece que va más deprisa del ritmo que muchos podemos llevar dicho esto, solo me queda darle la bienvenida a Alberto que no sé si es la primera vez que intervienes en Cádiz ya tiene tus galones gaditanos ganados y me gustaría precisamente empezar plantándote esa cuestión de el arte que a menudo se relaciona más con las ciencias humanas y con aspectos del conocimiento más o menos románticos con todas las comillas que ellos conllevan creo que cada vez más tenemos que empezar a pensarlo también desde la economía y por añadidura también desde la política Bueno pues muchas gracias a Alejandro por tu cariñosa y generosa presentación que también gracias a Salvador y a la gente de actividades culturales por la invitación, porque es un placer estar aquí ya es la segunda vez, estuve hace unos cuantos años en el museo de Cádiz también hablando de arte y arte contemporáneo y también por otros motivos que hablábamos antes hablábamos antes de la... es curioso porque yo soy profesor en Salamanca pero soy cántabro y es curioso porque hablábamos antes de la tradición de cántabros en Cádiz que es un poco jándalo, que es el término y tengo familia aquí en Cádiz contamos de un tío abuelo, un bisabuelo y que vino en la calle, es una relación curiosa de los cántabros Hemos tenido alcaldesa, cántabros Cádiz, por ejemplo que no todo tiene por qué ser bueno hay relaciones y vínculos que me parece muy interesante estar aquí compartiendo este rato hablando un poco de arte contemporáneo y de algo más que arte contemporáneo como comentabas tú ahora mismo porque claro, para hablar de este libro y para contextualizar un poco y ver un poco también lo que comentabas tú cómo se relaciona con otros elementos teóricos y políticos creo que siempre es muy importante cuando hablamos de arte preguntarnos, hay dos preguntas fundamentales una es, ¿qué esperamos del arte? es decir, ¿qué esperamos de una obra de arte? claro, eso depende de muchos elementos depende de tu formación, depende de tu interés en el arte depende de tu sensibilidad depende de tu educación, de tu clase social es decir, hay muchos elementos que nos hacen acercarnos o esperar del arte de diferentes cosas es decir, no hay una sola respuesta pero a mí me interesa más la segunda pregunta que es un poco lo que está detrás del libro y mi proyecto teórico en mis últimos trabajos que no es tanto ¿qué esperamos del arte? sino ¿qué esperamos del arte en el contexto social y político actual? esta pregunta quizá es más tramposa porque tiene más elementos de fondo más complejos pero creo que puede ser mucho más interesante para saber de qué hablamos cuando hablamos de arte y de cultura y de política y por ello suelo decir que este no es un libro sobre arte o sea, no es un libro historiográfico que hable de obras de arte que se refiere a un... no es un trabajo de historiografía del arte sino que es un libro sobre el horizonte social y político dentro del cual y en relación con el cual se sitúan las obras de arte es decir, de alguna forma busca enraizar y conectar los elementos profundos el arte con su contexto político y social y entender que ambos elementos están perfectamente conectados es decir, que no hay una separación como determinado obra del horizonte sociopolítico con el cual dialoga el arte constantemente y por otro lado el contexto sociopolítico al que en muchas ocasiones determinado arte se adapta por necesidad para sobrevivir es decir, hay unos problemas sociales y políticos parto del hecho de que no existe arte que no sea político es decir, no existe el arte que no es político porque todo el mundo hace arte y experimenta el arte como decían también antes desde una educación política, desde un contexto social y el arte está vinculado necesariamente a los elementos sociales y políticos entre los cuales se origina es decir, una pregunta típica de teoría del arte sería ¿por qué el cubismo nace en 1908 y no en 1860? bueno, porque hay un contexto político y social que permite que se empiece a ver como arte lo que antes no se podía ver como arte hay un cambio en las formas de ver y un cambio en la forma de experimentar la realidad, etc. y creo que son elementos que están ahí detrás de todo esto entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa del arte? ¿o qué me interesa de la forma de entender el arte? me interesa la forma en la que el arte es una respuesta en muchas ocasiones o es un vínculo directo con las transformaciones sociales y políticas Ortega se tenía una frase que me parece muy interesante que no sé si no sé si es útil hoy y es la idea de que el arte es como el humo en la deshumanización del arte dice que el arte es como el humo de una chimenea si uno por la mañana sale y dice para saber la dirección del viento mira hacia dónde va el humo decía Ortega en la deshumanización pues el arte es el humo que nos indica por dónde va una época por dónde va la sensibilidad histórica de una época claro, cuando Ortega hablaba de ese arte en 1924, 1925 no es el mismo arte que tenemos hoy hoy parece que es a la inversa en muchas ocasiones que el arte es una especie de en muchas ocasiones determinado arte es una especie de amarrarse a las transformaciones políticas y económicas en determinado momento histórico y es un poco lo que trabajo en el libro y el libro está pensado un poco eso es decir, como mucho arte que aparentemente tiene una pulsión política en el fondo lo que es es un pacto con el neoliberalismo y con las políticas del capitalismo afectivo que están en la realidad y cómo el arte se ha usado de esa forma antes de entrar en materia yo me detendría un segundo en el título alta cultura descafeinada por descafeinada desde las primeras páginas se entiende que es lo que acabas de decir despolitizada, domesticada con un discurso crítico desactivado pero alta cultura sí que me parece un término controvertido que además ha sido muy cuestionado tú lo has usado muy a sabiendas claro, el uso de la expresión alta cultura descafeinada proviene un poco de... también hay un libro de Julien Estalabrasca de arte culto descafeinado está un poco vinculado con eso y es un poco la idea de cómo hay un tipo de alta cultura un tipo de arte supuestamente político o que intenta ver la visión política y social pero que en el fondo está perfectamente desactivado es un poco la experiencia que está detrás lo que narra el libro por ejemplo hay más que ver la pasión que tienen los bancos que más desahucian por hacer los sábados actividades con niños y nos dicen que el arte es la forma de coser las fracturas sociales o sea, los bancos que son los que más están destruyendo la vida social son los que nos dicen cómo tenemos que coser las fracturas sociales y para eso usamos el arte y entonces ahora lo que está de moda y en boga es la idea de la Fundación Botín el Banco Sandé el BBV hacen acciones en las que el arte social el elemento social es el elemento nuclear de la actividad artística claro, lo que hacen es un arte aparentemente social que lo que produce es una idea de lo social completamente desactivado de los factores políticos es decir, coger por eso el tema también del subtítulo coger elementos sociales políticos que en las primeras vanguardias de los años 60 eran herramientas fundamentalmente de transformación política la creatividad la imaginación la felicidad han sido completamente subyugadas y atrapadas por el propio sistema es decir, cómo funciona eso cómo se lleva a cabo ese proceso es un poco lo que me interesaba en mi libro anterior y es lo que este libro que en el fondo es una precuela quiero decir ahora explico si quieres un poco esto del neoliberalismo pero bueno este libro es anterior al que publiqué es un libro antiguo pero que se ha remozado a la luz de estas ideas de cómo el neoliberalismo ha sabido es una de las de las grandes virtudes del neoliberalismo y del ámbito conservador entre el neoliberalismo ha sabido coger aquello que lo podía cuestionar y lo ha dado la vuelta para ofrecerlo es decir, no nos extrañaría ver a la calle salir a la calle y ver que la cosa tiene un eslogan que fuera la imaginación al poder nos pareciera hasta lógico porque es su discurso ¿qué ha sucedido para que un eslogan de los años 60 del situaciónismo fuera un eslogan completamente transformado crítico con el sistema de imaginación como herramienta transformadora de la sociedad ahora es la herramienta para el emprendimiento para muchos elementos propios de la retórica neoliberal ¿qué ha pasado? y ahí el arte juega un papel fundamental la creatividad de todos esos elementos sabemos cuál es el momento el punto de inflexión en el que el sistema descubre que puede desactivar esas críticas y que basta con bueno basta basta y sobra con absorber esa crítica incluso mercantilizarla para para desactivarla quiero decir convertirla en camiseta convertirla en anuncio del corte eso además creo que hasta ahora es una operación que no tiene punto de retorno es decir ha tenido tanto éxito que rápidamente cualquier movimiento cualquier disidencia se convierte en producto en chapas en eslogan y queda disuelto es muy difícil decir bueno fue en este momento incluso decir que sea una táctica dirigida yo creo que en este libro no creo que los martes a las 5 el IBEX 35 se reúna y diga vamos a coger esta palabra no es una táctica dirigida al contrario es un proceso muy largo y muy lento podemos datar de esas fechas hay un momento clave no quiero meterme aquí con teorías políticas ahora muy complejas pero hay un momento clave en los años 30 y 40 en los que se fundan los grandes think tanks del neoliberalismo que fueron donde se funda el neoliberalismo y el neoliberalismo se funda por un motivo muy esencial es el descubrimiento de que el liberalismo no funcionó ¿por qué fracasa el liberalismo cuando llegan los totalitarismos? ¿qué pasó? para que la idea tan maravillosa del SFR del mercado autorregulado etcétera no funcionase ¿por qué fracasa? cuando se reúnen en los años 30 y 40 los think tanks del neoliberalismo que se reunieron para reinventar el liberalismo se dieron cuenta de un elemento muy curioso y es que los viejos liberales eran un poco naif ¿vale? con todas las comillas que puede tener esto la idea de que pensaban que esto funcionaba solo que el mercado se autorregulaba solo y que no había que hacer nada los grandes neoliberales como Hayek y demás se dieron cuenta de que no que lo que había que hacer es un proyecto en el que sí hay que dejar hacer al mercado pero es necesario tomar el Estado para que ese mercado funcione son necesarios mecanismos de corrección ¿no? entonces en los años 30 y 40 empieza a preparar el neoliberalismo no concluye hasta los años 70 no se forma literalmente hasta los años 70 es un proyecto muy a largo plazo muy lento bueno pues en ese proceso en mitad de ese proceso se da algo tan básico y fundamental como las revueltas estudiantiles de los años 60 ¿y qué fueron las revueltas estudiantiles? es pues reclamar algo según lo cual el capitalismo te decía según la retórica anticapitalista o la retórica crítica de los años 60 del situacionismo y demás nos decía que el capitalismo no es cuarta libertad que no nos deja ser libres que no nos deja ser felices que etcétera etcétera ¿no? claro ¿qué pasó? que lo que aprende muy bien el neoliberalismo es si eso es una de las funciones fundamentales del neoliberalismo es su capacidad adaptativa ¿vale? es decir eso Hayek lo explica a mí Hayek tiene una frase maravillosa Hayek dice él no habla nunca del neoliberalismo ni del capitalismo es el gran padre de toda esta movida Hayek habla de orden extenso de cooperación humana ¿no? dice Hayek lo llama así al capitalismo es un orden en el que todos participamos todos y todos querámoslo o no si tú te vas a un monte a vivir solo estás aportando información al capitalismo es decir todos todos aportamos información los que habéis venido aquí en lugar de otro sitio aportáis información al sistema capitalista ¿vale? lo que dice Hayek todo es información entonces él se da cuenta de que hay una necesidad de que la gente pide creatividad imaginación felicidad etcétera y por lo tanto a partir de los años 70 hay un momento clave también que es una reunión muy famosa que es la comisión trilateral la comisión trilateral es una cosa que se reúnen en los años 70 los más reunidos por Rockefeller se reúnen y deciden que hay que provocar apatía democrática es necesaria la apatía democrática para que el sistema neoliberal funcione porque la gente en el 68 se había venido arriba quería participar políticamente quería transformar la vida entonces lo que a partir de esos momentos los conceptos como creatividad imaginación felicidad etcétera empiezan a trasvasarse que queréis felicidad el capitalismo la que te lo va a dar que queréis que tú puedes dentro del capitalismo tú puedes decir todo sentir todo querer todo mientras no quieras cambiar el todo es un poco lo que el neoliberalismo en ese proceso descubre y autodescubre y quizá la frase capital para entender toda esta movida que estoy contando que igual me estoy enrollando demasiado es una frase de Margaret Thatcher que creo que es la mejor frase que sintetiza todo Thatcher en el año 81 en una entrevista dice la economía es el medio el objetivo es cambiar el alma eso dice Thatcher en el año 81 ese es el objetivo cambiar es decir cambiar las formas de sentir las formas de hacer las formas de marcar esos espacios y por lo tanto digamos modular la sensibilidad de la época hay una política de lo sensible que nos permita relacionarnos en función de conceptos que antes eran oposicionales y ahora la creatividad es un factor que te permite competir con el de al lado para optar un puesto de trabajo ya no tiene nada que ver con el arte realmente es un poquito la imaginación por lo mismo hay un sociólogo que hace un estudio fantástico que lo que hace es investigar todas las ofertas de empleo de un mismo periódico el Yorkshire Post inglés desde el año 1871 hasta el año 2003 y más o menos en todas las ofertas de empleo se pide lo mismo hasta el año 80 entonces se necesita alguien que arregle calderas requisitos que se para calderas y que tenga experiencia arreglando calderas se pide una fuerza de trabajo bueno pasa a partir del año 80 se pide eso pero se pide capacidad de empatía trabajo en equipo imaginación flexibilidad es decir toda una serie una retórica afectiva que antes no estaba ¿vale? ¿por qué? porque el neoliberalismo se da cuenta de que solo puede sobrevivirse ese orden extenso de cooperación solo puede porque según Hayek y los neoliberales el capitalismo no tiene ningún objetivo ningún objetivo el único objetivo que tiene el capitalismo es sobrevivir es como una especie de animal que el único que busca es sobrevivir no quiere más absolutamente nada más entonces su supervivencia consiste en que se adapte lo fagocite y lo haga suyo entonces se da cuenta que los afectos empiezan a formar parte del sistema como una herramienta fundamental y ahí está el elemento es un elemento clave de todo de este proceso de transformación de idea es una cuenta que me he acordado de una frase maravillosa de Marx al principio del capital Marx dice Perseo se envolvía en la niebla para luchar contra los fantasmas ¿no? nosotros nos envolvemos en la niebla para no oír ni ver al monstruo o sea el Perseo se envolvía en la niebla para luchar contra el monstruo nosotros nos envolvemos en la niebla para no verlo ¿no? ese proceso es el que tiene que ver también con estos procesos afectivos ¿no? es decir cómo nos han quitado esas herramientas afectivas para modularlas de otra forma ¿no? perdón que me arrolla mucho no, no no sé a ustedes pero a mí esto es un tema que me apasiona así que te podrías enrollar lo que quiera porque creo además que va mucho más allá como habíamos dicho al principio de la cuestión artística sino que explica muchos aspectos del sistema mientras leía el libro pensaba en el arte pero pensaba también en la música también como la música se ha despolitizado el cine en fin etcétera si te parece destripamos un poco el libro hay determinados problemas que se plantean en el libro uno de ellos tú lo defines como con el rubro de estatus originalidad copia ¿no? háblame un poco de eso que bueno que ha ocupado mucho espacio en la creación en la creación y en la articulación artística y que ha tomado formas diversas me gustaría también si pudiera diferenciarla apropiacionismo remake plagio sampling la idea de artista como DJ todo eso que nos ha ido siendo bombardeados en los últimos años forma parte de ese proceso de 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 un proceso histórico ¿no? es un proceso histórico que tiene que ver con muchos factores diversos y en el libro hay un elemento fundamental en la historia del arte que es y la teoría del arte es muy fundamental es la aparición ¿no? del momento de lo que trató en el libro del dadaísmo ¿no? más allá de que el dadaísmo fuera un movimiento gracioso un movimiento gamberro un primer movimiento punk si queréis de la historia hay unos elementos teóricos detrás del dadaísmo que son muy importantes de tener en cuenta ¿no? y que de alguna forma son lo que tiene la reprobación de luego del situacionismo en los años 60 ¿no? y es el hecho de que el dadaísmo se da cuenta de un factor fundamental y es que el arte el arte burgués como ellos lo llaman es una herramienta fundamental de connivencia del capitalismo y de la burguesía que han llevado a la primera guerra mundial hay un elemento de connivencia radical entre el arte burgués y el artista burgués y la primera guerra mundial hay un momento maravilloso por ejemplo del dadaísmo que es una carta es un texto muy breve de Gross y Hertfield que se llama el sinvergüenza del arte sinvergüenza del arte es la historia de que ellos hay un pintor que a los dadaístas le caía muy mal que es un pintor expresionista que es Oscar Kokoska Kokoska escribe una carta enfadadísimo porque tiene un rollo muy gil además todo porque en la guerra por el ejercicio y el entrenamiento de guerra ha habido un despiste y una bala ha pasado muy cerca de un Rubens y que por favor que muevan la chisme un poco más para allá claro lo que dice Hertfield Gross como dadaístas que se le dice que le den por saco a Rubens que si por salvar la vida de una persona tenemos que pasar la historia humana sin Rubens pues pasemos sin Rubens hay que ser sinvergüenza si quieres aplicarlo cuando la gente se escandaliza por lo de Palmira que oye que está bien escandalizarse pero que hay cosas mucho más importantes que el arte lo que dicen los dadaístas es que el arte que tampoco es tan importante lo que dicen los dadaístas es decir que no nos vengamos arriba con los procesos objetuales del arte o con la fetichización del objeto que viene de la burguesía del siglo XVIII y siglo XIX es un poco tal pues en ese contexto hay un personaje muy importante que es Marcel Duchamp y Duchamp se da cuenta de los vínculos de todo este proceso histórico de cómo el origen del arte porque arte no ha habido siempre el arte entendido como un proceso creativo imaginativo emocional etc es una cosa del siglo XVIII o XIX Velázquez ni Rubens ni Tiziano se vieron como artistas porque es que no existía ni la palabra artista no existían los espectadores no había museos no había institución artística hasta el siglo XVIII o XIX desde que estamos hablando del 200 aniversario del Prado no había arte como tal ¿quién en el siglo XVIII y XIX empieza a ver unos objetos que antes eran rituales políticos sociales o religiosos como objetos estéticos de placer estético? pues no va a ser el trabajador que está 10 horas en la fábrica es un invento burgués es la teoría adaiista es un invento burgués el arte la experiencia estética como tal es un invento burgués disfrutar de una obra de arte es un invento burgués porque según los adaiistas entonces lo que hace Dussain y esos personajes es decir pues hay que acabar con todo eso que el arte es creatividad pues yo no voy a ser creativo que hay que ser original pues yo no voy a ser original que hay que tener imaginación pues yo no voy a ser imaginativo todos esos son construcciones burguesas que se inventan los adaiistas el fotomontaje el fotomontaje es un invento de adai es decir no ser original no ser creativo es un invento burgués para que la burguesía construya sus fetiches económicos por ejemplo el dadaísmo muchas otras obras que hacía Dussain hacía 50.000 copias de la misma obra para que no existiera el original para que nadie pudiese comprar el original para que no es decir había una necesidad de cuestionar el orden burgués vinculado al mundo del arte ¿vale? por eso Dada que hizo Dada que hizo fue fracturar el sistema artístico un urinario claro cuando Dussain pone el urinario en el museo le dicen eso no es arte y dice ¿cómo que no está en un museo? es una obra de arte no, no no ves que es un urinario ¿vale? esa discusión ¿por qué? porque la idea fundamental de Dada es que el arte el arte no está no hay nada en esto que lo haga arte o sea si uno va al museo del Prado hace un pacto religioso que es aceptar el sociólogo Pierre Bourdieu lo explica muy bien el sociólogo Pierre Bourdieu explica que el mundo del arte funciona con el mundo de la religión no hay ninguna diferencia si tú entras al museo del Prado y dices bueno lo que hay aquí es tela pigmento y madera es que no te has enterado de nada ¿no? porque haces un pacto cuando vas al museo del Prado lo que vas a ver no es madera es arte es algo más ¿no? ¿me explico? pues claro dice Pierre Bourdieu pues cuando vas a si tú vas a la misa y no crees en Dios si tomas la hostia consagrada no estás tomando el cuerpo de Cristo estás tomando un cacho de pan tienes que pactar que lo que estás tomando no es un cacho de pan es el cuerpo de Cristo y si no algo falla pues el arte funciona igual con sus peligreses con sus curas con su es un sistema muy parecido de un acto yo con el arte hago un pacto de fe hace poco estuve me tocó ir a una una entrevista en Rayo 3 en Arco ¿no? y pues fui a Arco pero lo que más va a tener que no fue Arco salí a Isfema y en Isfema había una feria de piscinas y otro de aire acondicionado y luego estaba Arco ¿no? ¿cuál es la diferencia entre los tres sitios? los tres se venden cosas cosas lo que pasa que las cosas que están en Arco las damos un plus ahorático creemos que son algo más que cosas que es algo más que el aire acondicionado que venden en el sitio este pero es una cosa que ponemos nosotros otra cosa diferente entre Arco y el resto pues que en Arco no ver los precios ¿vale? porque claro una cosa que tiene también el mundo del arte contemporáneo es que te dice o el arte en general es que la cultura no es una mercancía más cuando se nos dice que la cultura no es una mercancía más se nos dicen dos cosas una que es una mercancía y otra que como tal mercancía tenemos que insuflarle algo más que lo que es la mera mercancía es decir ese es el juego político y económico en el cual se insertan muchos elementos pero esto está en la historia del arte Dussan lo que hace es una crítica al sistema a las formas de entender que porque para Dussan la idea es que no hay nada en los objetos que los conviertan en arte el arte es una idea por eso de Dussan cuando se hacen retrospectivas el urinario no existe el original cada vez que se hacen retrospectivas se coge un urinario más o menos parecido ¿por qué? porque la idea de Dussan es que el arte es una idea no es un objeto ¿vale? claro eso es lo que luego llega a los años 60 los situacionistas y demás pero en medio claro la idea de Dussan no funciona ¿no funciona por qué? por motivos políticos os voy a poner un par de ejemplos ¿vale? perdón que me enrollo adelante es que me enrollo mucho ya he avisado la palabra creatividad pensad que yo he cometido un poco también de trampa cuando he hablado de creatividad antes la palabra creatividad es una palabra muy reciente la palabra creatividad no se no se encuentra en el ámbito de la teoría o de la cultura vinculada a la creación artística hasta finales del siglo XIX creatividad es una palabra vinculada a la religión a la creación divina la palabra creatividad se empieza a utilizar en los años 50 antes ya de modo concreto se empieza a utilizar de modo expansivo en los años 50 vinculada a la publicidad en Estados Unidos de ahí nace la palabra creatividad no en arte pensad que la palabra creatividad no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparece por primera vez en el año 1984 hasta el año 84 del siglo XX no tenemos la palabra creatividad en el diccionario pensamos que es una cosa que está en la historia de la humanidad de siempre no, no es una cosa reciente y se crea en los años 50 ¿vale? y aquí hay un elemento muy importante ¿cuándo? y aquí el papel del arte es fundamental en este proceso ¿por qué en los años 40 y 50 se empieza a utilizar la palabra arte? se utiliza en el ámbito de la publicidad pero sobre todo vinculado a un movimiento artístico que es el expresionismo abstracto americano no sé conocirlos Jackson Pollock la abstracción radical la gestual etcétera etcétera si vemos eso se utiliza Jackson Pollock que era un pintor realista hasta el año 42 que es cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial Roscoe era un pintor realista también ¿qué sucede? ambos vinculados a la izquierda y al Partido Comunista en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial ¿qué sucede? bueno pues a partir de los años 40 empieza a situarse un cambio en la forma de entender el arte y entender la creatividad y fundamentalmente empieza a venderse la creatividad como algo de los países libres capitalistas frente al dogmatismo del realismo socialista de Stanley entonces Roosevelt que odiaba el expresismo abstracto hay un libro maravilloso de esto que es La CIA y la Guerra Fría Cultural de una socióloga que es Francis Stoner que explica cómo Estados Unidos se da cuenta de que tiene la hegemonía política la hegemonía económica la hegemonía tecnológica pero no tiene la hegemonía cultural en los años 40 ¿vale? el arte es una herramienta fundamental y empieza a expandirse el modelo del expresismo abstracto como miramos mirad a los americanos que somos libres cuando actuamos artísticamente mirad a los soviéticos que son unos dogmáticos que pinden cuadros pintan realistas etcétera pero esto no solo pasa en Estados Unidos es un ejemplo que también pongo y ya me perdona que me voy me vengo arriba pasa también en España ¿quién utiliza la misma idea? Fraga y Franco el mismo sistema que Yankee cuando España es invitada a la Bienal de Hispanoamérica en el año 51 ¿a qué pintores manda España a la Bienal? a los más radicales incluso a gente que es supuestamente la izquierda más rompedora a Tapies a Saura les manda allí a los más revolucionarios Franco y la anécdota que Tapies cuenta en su biografía Franco llega allí le dice mire señor su excelencia esta es la sala de los revolucionarios Franco entra ve toda la abstracción súper moderna súper guay lo ve sale y dice mientras hagan la revolución así es decir ¿qué implicaba? modernidad transformación creatividad pero políticamente nada era un arma vacía pero si lo trasladamos más cerca de nosotros un tercerito sería Arco vuelvo a Arco Arco en 1982 no es casual que en el año 82 se creara en España la Feria Arco no es nada casual en mitad de la movida madrileña la transición una serie de elementos se crea una feria de arte internacional esa Feria Arco tuvo el primer director lo explicaba así además que fue el gobierno de UCD el que lo inició iniciaba con la idea de activar el arte activar el mercado español y por otro lado mostrar modernidad fuera de España pero se hizo de un modo muy peculiar y muy insertado en el contexto histórico que también lo cuento en el libro de los años 80 y es la idea de que en España había habido un arte político conceptual en los años 60 y 70 antifranquista muy fuerte muy potente en España tan potente que estaban las ferias más importantes internacionales el grupo de Treval en Cataluña y un montón de artistas conceptuales de corte antifrancisco como Frances Abad o no Frances Torres un montón de grupos que muchos tienen que ir al exilio pero algunos trabajaban en España muy politizados con una fuerza vinculada al situacionismo a las transformaciones políticas todo ese arte internacional fue casi nadie lo conoce fue eliminado del panorama artístico español ¿por qué? porque era lo que había que vender modernidad modernidad despolitizada y había que vender entroncar con lo que se llevaba en la órbita neoliberal del momento que era pintura pintura ecléctica que era transvanguardia italiana en expresionismo alemán que era vanguardia en la que un poquito de cubismo un poquito de abstracción un poquito de realismo un poquito así cuadros que se pudiesen vender ¿no? Ansel Kiefer Vaselich un montón de artistas en ese momento que lo petaban y bueno pues España había que copiar que era un arte completamente despolitizado y había que copiar esa idea pero no solo de copiar eso había que crear un nuevo héroe artista en los años 80 hay una recuperación en el mundo del arte que algo que no había habido en los 60 ni en los 70 que era la recuperación del héroe artista del Picasso ¿vale? del Jackson Pollock del artista o decía Jackson Pollock Jackson Pollock decía que había que ser muy viril para pintar cuadros la virilidad de la pintura decía Jackson Pollock ¿no? solo una persona muy viril puede pintar algunos cuadros decía Jackson Pollock pues ese rollo de hecho hay una película de la época que se ve muy bien la película de Martin Scorsese esa que se llama trilogía que hay una película de Woody Allen que sale Nick Nolte como artista creativo esa figura que había sido demolida en la historia del arte vuelve el pintor bohemio así ¿vale? pues eso es lo que retorna bueno pues en España había necesidad de esa figura esa figura fue Miquel Barceló esa necesidad de recomponer política usar el arte como una recomposición política es una herramienta muy importante pero en España es una que me lo oye tanto en España tenemos también un claro ejemplo si no buscan internet que yo lo hice en el otro libro me parece que fue que es si tú buscas imágenes yo puse en aquel momento en el libro Albert Rivera en Manuel Rajoy en Google buscas imágenes y todas las fotos de ellos es con fondos de arte abstracto el consejo de ministros está lleno de arte abstracto claro ¿por qué? porque claro si pones figuras históricas pueden generar problemas si pones determinados paisajes bueno pues arte abstracto queda guay no molesta a nadie encima queda como que somos modernos y vale es decir no tengo nada contra este abstracto pero ahora de la utilización política de estos esquemas artísticos ¿no? de cómo de cómo se están difundiendo o se están señalando ¿no? me obligo a a volver al tema sí perdón me desvío pero ya no no porque habías tocado el tema de Duchamp y de la la desaparición del gesto original ¿no? y recordaba un caso que hablas en el libro de un festival del plagio que hablaba o que defendía el plagio como realmente como un desafío al capitalismo y precisamente a la idea de originalidad es curioso como esa especie de reto anticapitalista termina en todos estos casos que hemos comentado antes de apropiacionismo de Rimet sirviendo al sistema que se cuestionaba claro verdad que ahora cojo el hilo que me deja al principio vuelvo vuelvo de usar todo eso que he comentado ¿no? el tema está que los años 60 hay un retorno muy fuerte claro en los años 60 con todas las transformaciones políticas sobre todo en Estados Unidos de corte racial política de la guerra de Vietnam etcétera hay unas transformaciones muy fuertes ¿no? hay una generación post expresión y abstracto post Jackson Pollock y demás que dice os olvidáis de algo y es que tú puedes estar en tu casa pintando tus cuadritos pero a la gente le pasan cosas no puede ser el arte una herramienta de transformación social no puede ser el arte una forma de ver y de cuestionar los esquemas capitalistas que se nos ofrecen ¿no? es uno de los elementos las críticas por ejemplo de la pena de muerte etcétera ¿no? y ahí surge por ejemplo el situacionismo que luego si quieres hablamos de esa herramienta el arte conceptual pero también hay una serie de herramientas muy interesantes que aparecen en los años 80 70-80 70 que son que son esas herramientas también de corte oposicional en las que recuperan esa idea de Duchamp ¿no? pero vinculadas a una idea también crítica ¿no? por ejemplo el festival del plagio que en esas ocasiones o las ideas de Sherry Levin o Kathy Aker ¿no? que son un artista y una escritora que lo que hacen es no ser originales Sherry Levin lo que hace es hacer fotos de fotos coge a ¿cómo se llama? a Robert Frank y a otros fotógrafos hace fotos de las fotos y ahora son suyas hace refotografías ¿vale? es decir plagia ¿vale? como herramienta de cuestionar también una de las ideas que tenían también los conceptuales en el 60-80 era no producir obra no producir obra porque el hecho de producir obra implica aceptar un sistema entonces muchas artistas conceptuales su obra es un artículo en una revista o artistas que hacen publican instrucciones para hacer su obra de arte hay un artista que es Vita Conchi que su obra es sigue a una persona al azar por la calle sigue a una persona durante todo el día tú haces la obra o otro artista que está librado que pone en una calle de Amsterdam una tarjeta de los museos de los cuadros y pone todo lo que pase en esta calle de 4 a 5 es obra mía es decir convertir la calle en teatro no siendo consciente es decir buscar estrategias para salirse de las formas establecidas de lo que el arte supuestamente ha de ofrecerse entonces en estos procesos hay muchos cuestionamientos del orden establecido y luego hablamos de estacionismo pero lo que hace por ejemplo ser le bien es eso o que Fieker lo que hace es plagiar es decir se reescribe los libros de Charles Dickens y lo pone con su nombre en el caso de que Fieker hay una parte de Menpung y una parte muy feminista ella considera como está la favor o en contra ella considera una escritora que murió hace ya unos cuantos años en los años 80 decía que evidentemente que todo el estabilismo por decirlo así todo el contexto literario y toda la idea de originalidad en el mundo literario es una idea fundamentalmente masculina era su teoría entonces que su forma de revelarse era copiar a los grandes nombres y en ocasión lo que hacía era introducir cosas por ejemplo cambiaba desde el género a los personajes pero plagiaba el sobre era un plagio completo esas eran las teorías que había pero entre estas teorías había un interés mayor o menor de cuestionamiento del orden establecido de cómo se señalaban los caminos ¿qué sucede en lo que luego se ha hablado de la estética relacional lo que sucede hoy en día cuando se contaba al principio de los bancos los bancos están utilizando estas mismas estrategias solo que llevadas al ámbito de su fundación o de su es decir desactivan todo este elemento crítico y lo ofrecen como una herramienta creativa es decir ofrecen como ese elemento competitivo es decir cómo se traslada entonces el libro que está de estudiar cómo se pronuncian esos elementos ese traslado de lo político a lo lúdico es decir ese juego pero nunca el artista beneficiario de esa beca o de ese espacio expositivo nunca cuestiona a fondo a la mano hay otro artista que a mí me gusta mucho que me comentó en el libro que es por ejemplo Hans Hacke Hans Hacke es un artista no es muy conocido pero es fundamental en el mundo del arte político sobre todo lo que se llama la crítica institucional Hans Hacke es un artista que desde los años posiblemente Hans Hacke aunque no sea muy conocido dentro del mundo del arte es muy conocido pero fuera no tanto Hans Hacke es posiblemente el artista más censurado de la historia posiblemente Hans Hacke de Hans Hacke no podéis comprar ninguna obra porque no se venden sus obras Hans Hacke en los años en el año 69 70 hizo una obra fantástica Hans Hacke es un artista que se da cuenta en el año 69 de que la única forma de cuestionar el sistema capitalista en cierta medida es usar las herramientas del capitalismo él dice si pintas un cuadro en el que unos policías están pegando a unos obreros en el fondo aunque el cuadro sea crítico ese cuadro forma parte del fetichismo de una obra de arte con lo cual estás dándoles más herramientas piensas que es en el Guernica el Guernica ya no es un cuadro político de hecho por ejemplo Clement Greenberg que es uno de los grandes padres teóricos del expresismo abstractoamericano decía si el Guernica se llamase tarde de otoño sería igual de buen cuadro de hecho hay fragmentos del Guernica que en otros cuadros simbolizaban otra cosa completamente distinta aceptamos que el Guernica es político por el título ¿vale? entonces claro esa es la perspectiva del formalismo Greenbergiano que decía que el arte nada tiene que ver con la política bueno esa parte claro eso que acabas de decir tiene que ver con con esta idea que está muy presente en el libro de que la copia el gran peligro o el gran reproche que le podemos hacer a la copia es que descontextualiza al original el original no es solo un cuadro que se llama el Guernica es el Guernica y la biografía de su autor y su trayectoria y su pensamiento y su momento y todo eso si ahora pinta alguien efectivamente el Guernica o simplemente se lee a la luz de un contexto totalmente despolitizado claro es que tendemos a ver la historia del arte de un modo como si fueran cromos que es un poco lo que yo trato de cuestionar el libro tenemos la historia del arte como si fueran cromos que están ahí sin darnos cuenta de lo que hay detrás de los cuadros detrás de los trasfondos políticos, sociales y económicos que permitieron que esos cuadros se produjesen y que se viesen como cuadros que no digo que sea la forma correcta pero sí que es una forma que creo que es importante para tener en cuenta que el arte está hilado y conectado exactamente siempre en cada momento historico con los procesos históricos y políticos que se dan en cada época que sucede que muchos artistas por muchos elementos de precariedad y lo que queramos tratan de no verlo así de decir bueno no mi arte no tiene nada que ver pero sí que toda obra de arte está vinculada a un proceso histórico por eso volviendo a lo que decía Hans Hake Hans Hake lo que hace es una cosa muy peculiar y es por ejemplo en el año 69 lo que hace es en una exposición en el MoMA lo que hace es en una exposición colectiva pone una urna acaban de bombardear Indochina Estados Unidos Indochina que se había declarado neutral la guerra final había sido la famosa frase imágenes de los niños desnudos corriendo que es muy conocido así entonces lo que hace Hake es poner una urna de votación en la que en función de tu clase social de tu educación de tu interés para el arte tú dejas una tarjeta y ahí viene una pregunta la pregunta era si después de los últimos bombardeos de tal tal votará a Rockefeller que irá con Nixon a las elecciones la obra fue retirada porque Rockefeller era uno de los máximos pagadores no es la palabra de benefactores del museo la obra fue censurada y retirada pero Hake sí a día de hoy sigue haciéndolo hizo otra que era en el museo de Colonia le invitaron a una colectiva que era el 150 aniversario del museo y cada artista tenía que coger una obra y hacer alguna obra a partir de la otra obra el apropiacionismo pero aquí hizo un apropiacionismo muy peculiar cogió la obra los espárragos de Manet e indagó quiénes fueron los dueños de ese cuadro desde que salió del taller de Manet y puso el cuadro de Manet y modo Wikipedia información muy fría de cada uno de los dueños y ves que desde que sale del taller lo compra un judío y va hasta que el año de treinta y tantos desaparece y le aparece en el año treinta y ocho el dueño es el secretario del ministro alemán del ministro nazi de repente el cuadro es de ese señor ¿qué pasó? que ese señor estaba vivo y era otro de los máximos benefactores del museo de Colonia y no es solo eso era el abogado de Juan Pablo II lo destapó o en otro momento hizo otra obra que destapó la financiación ilegal de parte del partido republicano en Estados Unidos es como si Kicaso Bárcenas destapa un artista y lo pone en una galería ese tipo de arte claro es un arte que aquí en Madrid estuvo hace unos años con el tema de las hipotecas y los desahucios hizo una en el Reino Sofía sobre las hipotecas y los desahucios y bueno es un tipo de arte en el que desde lo institucional se cuestiona de dónde viene el dinero del arte porque hay una cosa muy interesante del mundo del arte que es muy peculiar del mundo del arte no sé de aquí pero imaginaos imaginaos que en un ayuntamiento la concejalía de urbanismo los miembros de la concejalía de urbanismo que deciden las obras son los constructores y los gestores inmobiliarios las empresas inmobiliarias es pura corrupción no puedes estar decidiendo obras pues en el mundo del arte pasa no hay ningún problema mirad el patronato del Reino Sofía de cualquier museo ahí están coleccionistas galeristas no hay ningún problema es pura corrupción es decir los galeristas y los coleccionistas ponen sus obras en los museos públicos y así es como revalorizan sus obras que luego las venden es decir no sé si me explico es decir el mundo del arte tiene estos entramados políticos y económicos que funcionan muy bien Abnar Bárcenas que casi todo era a través del mundo del arte el arte siempre ha servido en ese vínculo radical de transformaciones que tiene que ver con estos elementos económicos que hay detrás tengo que decir que el tiempo vuela y casi hemos agotado el tiempo para dejar unos minutos no no yo además también me he olvidado de controlar mucho el tiempo porque me interesaba mucho lo que decía casi para cerrar aunque podríamos estar otra hora más hablando de esto al final la sensación que queda es que el arte se ha convertido en un campo especulativo más que creativo y que la culminación de este proceso es la figura del artista como entretenedor el famoso entertainment que ya extiende sus tentáculos por todas las facetas creativas no solo del arte plástico sino de la literatura de la música es uno de los grandes problemas de cómo el arte se ha situado en el contexto económico y social no quiero tampoco dejar aquí la impresión de que estoy en contra del arte no mucho menos que parece que es así es decir simplemente la necesidad de que entendamos que el arte forma parte una cosa muy interesante del mundo neoliberal y del capitalismo es que parece que el arte es una especie de celofán que uno puede apartar de la realidad que no tiene que ver que la cultura es algo que nada tiene que ver con las transformaciones y claro yo lo que insisto es un poco todo lo contrario y la necesidad de entender que el arte cumple un papel político en la sociedad y que el papel del arte puede ser transformador en muchos sentidos yo como profesor de una facultad de Bellas Artes me doy cuenta de que los alumnos están obsesionados con el individualismo la idea del artista individual competitivo ha penetrado de una forma radical esta idea del artista del artista individualista y demás y por eso me gusta poner como modelo como posibilidad de retorno la idea del situacionismo o en ciertas partes el situacionismo fue un movimiento muy diverso muy en ocasiones bastante infantil en algunos posicionamientos pero otros elementos muy muy interesantes esto es la idea del arte y ellos consideran que el arte es una herramienta de transformación social en la medida en que el arte se realiza y si el arte se realiza desaparece el arte esto quiere decir que el arte no es algo que hacen los artistas sino que el arte es algo que podemos hacer todos nosotros el arte puede estar en la forma en la que experimentamos una conversación en la forma en la que hacemos algo juntos la forma en la que se pasea la forma en la que miramos a alguien la forma en la que el arte o de otra forma una de las posiciones fundamentales de los situacionistas era que el capitalismo había logrado hacer algo fascinante y es que el capitalismo produce necesidades y deseos que solo él puede satisfacer entonces el arte podía ser la válvula de escape a esos procesos un arte no entendido como pintura escultura sino un arte que puede usar esas herramientas pero el arte como un elemento fundamental para reconquistar lo que los instituciones llamaban la vida cotidiana uno de los elementos fundamentales del capitalismo es que ha conquistado nuestra vida cotidiana ha conquistado todas nuestras relaciones sociales afectivas vemos al otro como una forma de inversión esa idea de capital humano el arte debería ser la forma en la que fracturamos las líneas temporales que se nos impone que nos impone el capitalismo la forma en la que somos capaces de disfrutar de elementos dispares de nuestra vida cotidiana de una forma no burocratizada y no marcada por las pautas del capitalismo esta es una idea que tenía con mis alumnos de Bellas Artes tienen un proyecto fascinante que se ha ido cayendo pero es muy interesante en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca hay un terreno un prao muy grande entonces un proyecto artístico que empezaron era hacer trabajos de huerto trabajos de tierra la facultad está fuera de la ciudad con la gente del barrio y se generan unas sinergias muy interesantes entre señoras mayoras que enseñan al punky que está en primero de Bellas Artes como se planta una cebolla no pasa de ser un experimento el tema estaba en cuando ellos querían formularlo como obra de arte les faltaba herramientas porque no lo podía entender porque no era un cuadro o porque no era la necesidad de entender el arte como una experiencia colectiva como una experiencia de intercambio es muy interesante el tema que la estética relacional lo ha utilizado como una forma de mercantilizar y creo que el arte puede ser una forma de experimentar y de establecer vínculos de transformación de cómo nos relacionamos que ahí puede jugar un factor muy interesante y acabo de ponerlo con un ejemplo igual me lío igual los ejemplos lo entendemos mejor el Cap d'Urbain que es un colectivo francés que tiene varias obras una de ellas era que el ayuntamiento de París les pidió que hicieran unos talleres en un ballet en las afueras de París pensando en el ayuntamiento que iban a hacer unos talleres de pintura hablando con los vecinos se dan cuenta de que los talleres eran porque la gente no se comunica entonces los artistas llegaron a la conclusión de que la gente se comunicaba demasiado y entonces la obra el taller en el barrio fue entre todos los vecinos construir un chamizo una casita en la que gestionaban que la gente estuviera una hora a solas dentro sin que nadie le molestase a solas entonces la obra la obra de arte fue cómo los vecinos se pusieron de acuerdo cómo hicieron las reuniones cómo hablaron con esos bañiles de cómo construyeron y cómo gestionaron el proceso u otra obra fue en los bañiles estos son edificios larguísimos enormes de hormigón y tal otra obra fue ponerse de acuerdo para con las luces de las casas por la noche hacer palabras hola o estamos no se que con las luces y hacer las fotos claro la obra no es tanto eso no es tanto la palabra sino el proceso de cómo se urven los vecinos cómo deciden la palabra cómo crean comunidad tal 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 no se me explico es decir cómo usar el arte de una forma que permita esas transformaciones sociales yo quería terminar solo con una última cuestión muy breve tenemos aquí entre el público a varios gestores culturales se puede hacer algo a modo de resistencia frente a ese a esa cultura descafeinada a esa a esa despolitización desde las instituciones que precisamente a menudo son las que trabajan para esa despolitización se puede hacer algo para que sean un un foco de resistencia o algo para mí el tema de lo institucional sigue siendo fundamental porque claro la institución es el territorio del cual se pueden expandir muchas de estas cuestiones la institución permite estar pensando hay proyectos institucionales que a mí me parecen muy interesantes no sé si conocéis los proyectos de laboratorio de antropología audiovisual que llevan en el MUSAC de León el Museo Arte Contemporáneo de Castilla y León tiene el proyecto de antropología audiovisual que es fantástico que se llama por ejemplo un proyecto que se llama Putamina que es un proyecto fantástico en el que Putamina es un proyecto en el que se habla de la desmantelación de la minería en León en la que la cámara en plan ruso la cámara la lleva los mineros que bajan a desmontar la mina porque se cierra la mina pero la voz en off es de las mujeres de los mineros y es muy interesante porque habla de la vida de la mina pero también les mete una caña a los mineros de machistas alcohólicos a sus propios maridos o sea es muy interesante y es un proyecto porque claro el proyecto es de Chus Domínguez que lleva la dirección digamos la coordinación pero el guión el montaje es un montaje colaborativo desde dentro de la institución hay proyectos institucionales que son muy interesantes a este respecto y luego también otra cuestión que tiene que ver con lo institucional y no también creo que para que quede esta idea de claro cuando habla antes de de arte político de la politización o de la expolición del arte que tiene que ver con estas cosas es decir hay una idea es que como explicarlo lo político no está simplemente en el mensaje no es más política una obra por decir Botín es un cabrón es un poco también lo que quería también que te cuento en el libro no es más política una obra por estas cuestiones sino de hecho los explotados por decirlo así rara vez han necesitado que les expliquen las leyes de la explotación porque no es no es la incomprensión del estado de cosas lo que alimenta la sumisión de los dominados es decir hacer una obra en la que se cuenta que los trabajadores están explotados y que los trabajadores que trabajan 16 horas al día y que están explotados coño los trabajadores ya lo saben que están explotados y que trabajan no hace falta que se lo cuentes por lo tanto no es un problema de conocimiento por lo cual no hay transformación social sino que es una falta de confianza en la que se pueden cambiar las cosas no es una falta de conocimientos me explico entonces ¿qué quiero decir con esto? que esto lo explica también Guillard Ransier y lo cuento en el libro la idea está en que el arte político es también en el momento en el que Ransier tiene un libro maravilloso que se llama La noche de los proletarios La noche de los proletarios es un libro fascinante en el que estudia los poetas proletarios los poetas proletarios eran aquellos que después de trabajar 16 horas en la fábrica en el siglo XIX dedicaban las noches a escribir poemas y a hacer sus pequeños periódicos de poemas los poemas eran poemas a las margaritas a los pajaritos a la primavera claro llegaban los poetas politizados los modeleros y demás y decían coño escribir poemas poniendo para ir a los jefes y decían no no pues yo escribo esto porque es la forma en la que me desidentifico es decir el poder no espera de mí que yo después de decisión de trabajo esté escribiendo un poema o leyendo poesía me desidentifico con el rol o con la etiqueta que el poder me pone como lo que llaman el reparto de lo sensible si tú eres un trabajador ignorante lo que te toca es hacer esto no te toca ir a ver un concierto de Mahler o a leer un poema eso no te toca porque no te toca en el reparto de lo sensible ¿me explico? es decir lo político también está en ese proceso de desetiquetado de los lugares en los que nos tocan a cada uno pues bueno me he liado demasiado pero bueno no no haber transmitido las ideas generales ya ven ustedes que podríamos pasarnos mucho más tiempo hablando de estas cuestiones que yo creo que son apasionantes en todo caso les invito a que continúen la conversación como lectores pues haciéndose con el libro de Alberto Santa María nada más simplemente bueno acabo de decir Alberto que no siempre ha habido arte y puede que mañana no lo haya pero mientras haya arte yo creo que va a seguir habiendo controversia va a seguir estimulando nuestro pensamiento y asustando la crítica muchísimas gracias por este ratito y gracias a todos